Pase solita y que linda que está para darle bailando con una nota Vamos pa' abajo antes que cierra tarde, ay ay que perra que está Toma, no tá' loco ma' Prendete al trap, 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 es una nota loca y solo quiere bailar Prendete al trap, 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 es una nota no que solo quiere bailar Stop, separa la música y perdemos el control, pega una media vuelta y entramos en acción, mujeres en la disco gritan fuerte les cool, les cool, les cool, les cool Y yo, que veo tanta nena con su cuerpo aún no, quiero que se termine este ritmo de boom, toda la noche entera, vamos a hacerlo a mi manera Ella luce sexy, es un poco crazy, me motiva baby, dime por qué tan sola, nena te llegó la hora, paso solita y que linda que está para darle bailando con una nota Vamos pa' abajo el tiki sega tarde, ay ay que perra que está Prendete al trap, 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 prendete Nota esta nena con su cuerpo aún no Quiero que se termine este ritmo de embo Toda la noche entera Vamos a hacerlo a mi manera Paso solita y que linda que estás Para darle bailando con una nota Vamos pa' abajo este que llega tarde Ay, ay que perra que estás No estás loco ma' Prendete al trap, 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 es una nota loca y solo quiere bailar Prendete al trap, 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 es una nota loca y solo quiere bailar Stop